Muy buenos días a todos, quiero, en primer lugar me van a permitir que salude a las numerosas autoridades que hoy están presentes, incluidos entidades, colectivos, plataformas, organizaciones, que son los que hacen que esta maravilla, por así decir, de recuperar una especie tan importante como nuestra tortuga, la tortuga boba, y que haya podido volver a la libertad, al mar y a la naturaleza. Bueno, hoy, como todos ustedes saben, hoy es un día muy especial, muy especial por muchas razones, porque estoy en la playa, que eso para mí es imposible en términos profesionales, pero además estoy en la playa y en uno de los mares más bonitos que tenemos en el mundo, como este mar atlántico, consta de la provincia de Cádiz, para, precisamente, en este Día Mundial de las Tortugas Marinas, de volver al mar, aquí en Rota, a Villeguita, que es la tortuga que acabamos de devolverle a su espacio natural, que no es otro que el mar. Es un precioso ejemplar de tortuga boba, como habéis podido comprobar a lo largo de este pequeño paseo que hemos hecho, para que lo vieran. Un animal, en principio joven, porque es difícil, como me estaba explicando, es difícil saber exactamente su edad, salvo cuando las crían desde pequeñita, que esto es evidente que usted lo sabe, pero en este caso no, que tiene apenas unos 7 kilos, por lo que me han podido decir, y que ha sido recuperada en el Centro de Gestión de Medio Marino Andaluz del Estrecho, en concreto, en Algeciras. Y ha sido gracias al buque Bonanza, que es de la Cofradía de Pescadores San Lucas de Barrameda, que son los que lo han conseguido, los que lo han recuperado, y que gracias a ello, a su sensibilidad, a su esfuerzo, pues ha sido posible que ella pueda haber recuperado plenamente y devuelta al mar. La hemos devuelto al mar aquí, en la playa de Punta Candor, de Rota, y este punto no es casual. Bueno, casi nada en materia de recuperación de fauna marina y de especies protegidas son casuales, sino es elegida por ser el punto, precisamente, más cercano donde se rescató a la tortuga. El rescate de la tortuga fue posible a la colaboración y cooperación de muchas entidades, a las que yo quiero agradecer en nombre de todos los andaluces y en nombre también del Gobierno de Andalucía, gracias al proyecto SOS Careta, de Pescadores por la Biodiversidad, coordinado por la Fundación Hombre y Territorio, y al que se han adherido pescadores y armadores, la Cofradía Sanlúcar, de Isla Cristina, Punta Umbría y Tarifa, la Asociación Isleña de Armadores Pesqueros y Acción Local de Pesca Costa Noreste, y financiado, en este caso, por la Fundación Cepsa. Con la puesta en marcha en 2022 de esta colaboración, entre todos, a través de este proyecto pudimos atender a 32 de 40 tortugas tratadas ese año, en el Centro de Gestión Sostenible de Medio Marino Andaluz de la Junta Andalucía, a los que también agradezco el enorme esfuerzo y profesionalidad. Que tengo que decir que desde sus orígenes, fueron en el año 2008, ha tratado a más de 300 tortugas marinas que han sido encontradas, varadas en cualquier punto o rincón de nuestra geografía. Y todo esto es así, evidentemente, porque hay una voluntad, yo diría más, hay una determinación de una sociedad. Una determinación que viene expresada en la voluntad de esa sociedad, a través de su gobierno, del gobierno de Andalucía, que tenemos un firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental, con la defensa de nuestros valores naturales y, por supuesto, de la defensa de todas esas especies que, tristemente, están amenazadas como consecuencia, especialmente, del cambio climático. Y esto se hace, el gobierno andaluz tiene ese compromiso, pero el gobierno andaluz por sí solo no puede, ni debe, ni creo que podamos hacerlo capaz. Y no esto es gracias a una sociedad civil organizada, en distintos colectivos y organizaciones que colaboran con nosotros, gracias a entidades privadas, como las muchas que he citado, desde los propios armadores, de las cofradías de pescadores, como Fundación Cepsa, que empujamos todos en la misma dirección, con un objetivo noble como el que hemos podido materializar en el día de hoy, con la reintegro, ¿no?, con la suelta, iba a decir yo, pero vamos, más que nada con la capacidad de volver a su vida en libertad de esta bella tortuga boba. Enhorabuena en nombre del gobierno andaluz, enhorabuena en nombre de todos los andaluces, por poner vuestro granito de arena para que entre todos tengamos un planeta mucho más sostenible, más vivible, y que podamos dejarle un buen legado a nuestros hijos. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar. Y agradecer también a los agentes forestales que estoy viviendo desde aquí, con los que tenemos siempre una máxima cooperación y colaboración y tienen un papel muy destacado también en la protección y defensa de la naturaleza. Así que en este Día Internacional nuestra amiga debe de estar ahora dándose un fresco baño por estas aguas tan bonitas y por lo que me dicen los expertos, aquí hay bastante alimento, con lo cual es más que probable que se quede una temporada por aquí recuperándose y cumpliendo con su función, en este caso su función biológica y natural. Así que enhorabuena, bien está lo que hay, bien acaba, y esto es una historia de éxito que habéis construido entre todos. Gracias a todos.